...deberá verificarse la conformidad de los bienes o servicios con lo dispuesto en el contrato. Su declaración no podrá exceder en ningún caso de 30 días naturales a contrato desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de 30 días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con la anterioridad de la aceptación o verificación. Y tercero, los plazos de pago indicados en los pactos anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que en ningún caso se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales. Del mismo modo, en su disposición final, séptima, modifica el artículo 216.4 del texto refundido de la ley de contrato del sector público. Por todo ello, el periodo medio de pago en virtud del Real Decreto 1040 de 2017, 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635 de 2014 y 25 de julio, y por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedor de las Administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2 de 2012 y 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dice, uno, a los efectos del periodo medio de pago global al que se refiere al artículo anterior, el periodo medio de pago de cada entidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula. Rato de operaciones pagadas por importe total de pagos realizados, más rato de operaciones pendientes de pago por importe total de pagos pendientes, dividido entre el importe total de pagos realizados más el importe total de pagos pendientes. Para los pagos realizados en el mes, se calculará el ratio de las operaciones pagadas de acuerdo con la siguiente fórmula. Rato de operaciones pagadas igual al número de días de pago por importe de la operación pagada y dividido entre el importe total de pagos realizados. Se entenderá por número de días de pago los días naturales transcurridos desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, B, la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, y C, la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo según coste en el registro contable de facturas o sistema equivalente hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los supuestos, en los que bien no resulte aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad la aprobación de conformidad. En los supuestos, en los que no hay obligación de disponer del registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo. En el caso de las facturas que se paguen con cargo al fondo de liquidez autonómico o con cargo a la retención de importes a satisfacer por el recurso del régimen de financiación para pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva, formulada por la comunidad autónoma de la cooperación local. Tercero, para las operaciones pendientes de pago al final del mes, se calculará el rato de operaciones pendientes de acuerdo con el siguiente formular. Número de días pendientes de pago por importe de la operación pendiente de pago dividido entre el importe total de pagos pendientes. Se entenderá por número de días pendientes de pago los días naturales transcurridos desde A. La fecha de aprobación de las certificaciones de orden hasta el último día del periodo en que se refieren los datos publicados. B. La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta el último día del periodo en que se refieren los datos publicados. C. La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según cuesta el registro contable de factura o su sistema equivalente. Hasta el último día del periodo en que se refieren los datos publicados son los supuestos en los que o bien no resulta de aplicación de un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de conformidad. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer el registro contable se tomará la fecha de recepción de la factura al correspondiente registro administrativo. Los cálculos realizados por el programa contable correspondientes al Ayuntamiento de Collado Villalba y que han sido remitidos a la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales correspondientes al segundo trimestre de 2019 son los siguientes. Perdón, operaciones pagadas. RATIO 40. Operaciones pendientes de pago 68,71. El importe de las operaciones pagadas asciende a 5.603.872,33 euros. Las operaciones pendientes de pago ascienden a 964.660,22 euros. Por todo ello, resulta un periodo medio de pago en la entidad del segundo trimestre de 2019 y de 44,22 días. Dentro del periodo legal de pago, los pagos realizados en el trimestre, el número han sido 579 por un importe de 2.208.742,23 céntimos. Las facturas pendientes del pago al final del trimestre han sido un número de 1.088, que ha ascendido al importe de 3.092.638,13 euros. Fuera del periodo legal de pago, el número ha sido 1.440, por un importe de 3.545.311,68. Y el número fuera del legal de pago de la factura pendiente de pago ha sido 926, por un importe de 940.129,19 euros. El cómputo de los días para el cálculo del periodo medio de pago se inicia a los 30 días posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo según un coste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra según corresponda. Y con ello, doy cuenta del periodo medio de pago del segundo trimestre para Collao Villalba. Desde luego, transparente. Ha sido usted transparente, señor concejal de Hacienda. Silencio en el público, por favor. Y ahora vamos a apagar un poco las luces, porque el tercer punto del orden del día es dar cuenta de la donación al ayuntamiento de Collao Villalba del legado de determinadas obras pictóricas de don Julián Redondo, la que han sido legada a todos los vecinos de Collao Villalba. Para ello está aquí presente su hermana y algún familiar más. Para ellos es un momento muy importante, así que, por favor, le ruego silencio. Cámbiate de sitio, porque si no, no vas a ver nada. Todos los que estéis ahí, también tengáis interés, podéis giraros, porque el proyector está ahí puesto. Tiene la palabra el concejal de Cultura, porque no sé si nos quiere hacer una introducción. Bueno, yo espero comentarles algo amable, que espero que todos estemos de acuerdo y que es motivo de alegría para todos nosotros. Este señor es Julián Redondo. Es un villalbino de los de antes, cuando una parte de la calle real era de tierra, cuando estaba el cine albazán, la fiesta de los quintos, el Club de la Juventud y las fiestas se hacían en la plaza de la estación. Este lunes, por fin, hemos recibido el legado de la obra que Julián quiso dejar al pueblo de Villalba. Y es que Julián, demasiado pronto, nos dejó el año pasado y trasladó sus plumillas y pinceles a un lugar donde poder ver y pintar Villalba desde una perspectiva más amplia, como siempre la suya. Julián siempre dijo que era autodidacta. Con él no iban mucho las reglas, las facultades o las normas de dibujo. Él pintaba fundamentalmente porque le gustaba y cuando alguien le preguntaba ¿Dónde has aprendido a pintar así? Él, pues siempre decía que él solo, que es que le salía así. Los que tuvimos la suerte de conocerle y compartir gran parte de nuestra vida con él, sabíamos de sus manos prodigiosas, de la mirada, como podéis ver, tan especial, con la que miraba rincones y paisajes de Villalba. Todo cabía en sus manos, plumillas y óleos, fotografías, postales y sentimientos. ¿Quién puede permanecer indiferente ante esas plumillas de caras, de manos y de miradas? ¿Cuántas cosas nos dicen? ¿Cuánta humanidad y cuánta ansia de libertad, de protesta, de rabia o de desamparo? Quien hoy les habla hizo su primera obra de teatro con Julián. La obra se llamaba Los chicos de la escuela. Luego hicimos otra con los chicos de Jaime Ferrán en el cine Albasaz. Y es que Julián era un hombre del Renacimiento. Era verdaderamente un artista total. Era de otra época. Julián fue uno de los impulsores del Club de la Juventud, que se encontraba situado en los bajos de la vivienda del cura de entonces, don Mariano. Este club fue un crisol donde se juntaron todos los mayores de nuestra época. Y cada uno aportó su saber, su conocimiento y su arte. Charlas y talleres sobre teatro, sobre cine, sobre música. Y ahí Julián pintó una de sus obras quizá más conocidas, el famoso mural del Club de la Juventud. Obra que después desapareció con el derribo de la casa parroquial. Pero que Julián quiso y pudo rescatar años después. Julián y sus ojos. Julián y sus manos. Minucioso, preciso, bello. La belleza de las cosas pequeñas. Gloria Díaz Llorente decía La muerte de Julián Redondo supone la pérdida de humildad en el arte. Y es que Julián tenía el dibujo más que como cátedra o facultad, como oficio. A él le gustaba pintar lo que le salía. Y él era así. Humildad y gusto por su trabajo. Se tradujo en que Julián nunca supo enumerar o cuantificar su obra. Cuando un amigo le decía que tenía un cuadro o una plumilla suya, en muchas ocasiones no recordaba ni cuándo lo pintó ni el motivo por el cual lo hizo. De esta forma, su obra se reparte entre particulares, entre amigos o entidades villalbinas que le pidieron el favor de que les hiciera un mural, un cartel, el dibujo de un familiar, un logotipo. Algunas de esas obras se perdieron como el famoso mural del Club de la Juventud o el que hizo para el local que ocupó la Peña San José del Goronal. Otros están en manos de particulares, de empresas o asociaciones, como por ejemplo el logotipo que hizo para la Asociación Apaskovi. Una de sus últimas muestras de solidaridad y humildad fue como jurado del Premio de Artes Plásticas realizadas por personas con discapacidad de la Fundación ANADE. Nos dejó, pocos meses antes de su muerte, una nota manuscrita con sus impresiones de la obra. Julián también era así, solidario, comprometido con su tiempo y de ahí sus viajes por África retratando a sus gentes y lugares o su serie de dibujos sobre el 15M. El retrato de su madre. Julián vivió con sus padres y hermanas en una casita con un patio cerca de los bloques del frontón, donde yo vivía. Y siempre recordamos a su madre con ese peinado tan de otra época, tan humilde, tan buena, siempre con la bolsa de la compra colgada del brazo. El retrato de Julián a su madre, con todas esas arrugas, su mirada, su bondad, es sin duda un homenaje a las madres como ella. Es tan real, es tan Villalba. Ya quedan pocos rincones en Villalba donde recordar el pueblo que fue, las gentes que fueron. La cueva de Tito es un museo a Julián que preside un mural, que estaba en la foto anterior, lleno de imágenes sobre Villalba y recuerdos de edificios y fábricas que pasaron a la historia. Una de las fotos que más pueden recordar a Julián es ese retrato suyo en la puerta de la cueva, esa imagen suya con esa tranquilidad que representa una forma de vida que el desarrollo que convirtió nuestro pueblo en ciudad nos hace ahora añorarlo. Julián, tímido y humilde, nos mira y nos pinta con esos pinceles y plumillas que se llevó mientras sonríe ante la página en blanco de papel caballo del 109 satinado de 250 gramos, que era el que más le gustaba. Y ahora vamos a ver el vídeo. Y ahora vamos a ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.